de la ciudad de Cochabamba capital el voto popular. Ya no solo es el irrespeto a el resultado del referéndum del 21 de febrero del 2016, pero también el resultado de las elecciones municipales. El más perdió y perdió de lejos. Ganó José María Leyes y es el candidato, es el alcalde electo democráticamente en Cochabamba. Hicieron todo lo posible por derrotarlo y no lo pudieron hacer hasta que encontraron el mejor mecanismo, que es el de meterlo preso. Y para eso necesitan una sola acusación. Apareció el tema de las mochilas, recordarán ustedes, y también recordarán que nunca han escuchado a la defensa. Ni bien apareció la acusación, detuvieron al alcalde, no lo dejan trabajar, ese es el objetivo central, y lo han destituido prácticamente. Le han dado arresto domiciliario, pero con la prohibición de hablar y con la prohibición de trabajar. De tal modo que secuestraron al alcalde de Cochabamba. Y también secuestraron su voz, que es lo más grave, porque no puede defenderse, no puede hablar, no puede explicarle a usted. Está acusado de corrupción en la compra de unas mochilas escolares. Y claro, como usted escucha una sola parte, todos escuchamos solamente a la acusación, entonces parece, sí que Leyes es un corrupto. Pero nunca escuchamos la versión de Leyes, porque le han cerrado la boca. Y últimamente un viceministro también lo acusó de sobreprecios en la compra de las cámaras de seguridad. Hay Leyes, aprovechó antes de que sea acusado formalmente por la fiscalía, aprovechó para mandar un mensaje explicando que en Cochabamba existe el sistema de seguridad más completo, el único en el país, cámaras de seguridad en toda la ciudad para prevenir el crimen y también para que ese registro en video permita esclarecer muchos crímenes. lo acusan de sobreprecios en la compra de cámaras y quién sabe, Leyes dice eso no es posible. Pero lo que sí es absolutamente cierto es que no puede ser que a simple acusación detengan a una persona. Es decir, cualquiera puede acusar, cualquiera puede decir cualquier cosa y esa cualquier cosa puede ser materia de investigación, pero no de detención. Antes, ante una acusación, una sospecha, la Contraloría hacía una investigación detallada, emitía después de esta investigación un informe y establecía si había responsabilidad administrativa, si había responsabilidad penal y los funcionarios en libertad se defendían como tiene que ser. Y cuando había una sentencia, pues se le decía, señor, usted tiene que pagar tanto porque hubo sobreprecio de tanto. Y si hay responsabilidad penal y se comprueba y usted es culpable, entonces usted tiene tantos años de prisión. Aquí no, aquí no, aquí primero se detiene y después se le pregunta cuál es su nombre. El objetivo fue apropiarse, expropiar la alcaldía de Cochabamba y pisotear el voto popular. Al final de cuentas hubo un golpe de Estado en Cochabamba, un golpe de Estado que ha significado también el transfugio de la heredera de la alcaldía, que era del partido de José María Leyes. Pero es impresionante cómo el MAS fácilmente, ya sea a través de la extorsión, de la amenaza o de la prebenda, compra a las autoridades que estaban en el bando opuesto. El transfugio, que es un delito político, para el MAS es pues una cualidad. Entonces se compran a la alcaldesa que ahora es del MAS, está al servicio del MAS. Y lo que no ganaron a través de las urnas, lo ganan a través de un golpe de Estado, sopretexto de la corrupción. Pero a propósito de corrupción, porque si tendríamos que meter presos a los corruptos, no quedaría nadie del MAS en Cochabamba, ni tendríamos a Evo Morales de presidente, le cuento. Cochabamba es el ejemplo de la arbitrariedad en el uso de los recursos públicos. Bueno, empecemos por lo grande, Misicuni. El 5 de abril del 2007, la agencia de noticias Fides publicaba, bueno, por fin se hace el contrato con Misicuni, costará 114 millones de dólares, va a producir una represa de 120, la represa será de 120 metros de altura y va a producir 6 mil litros de agua por segundo para agua de consumo en Cochabamba y en seis provincias, riego y además una hidroeléctrica. Todo eso por 114 millones de dólares. Ya el 16, el monto había subido tres veces, a 375 millones de dólares y hace muy poco, Jorge Alvarado, que es el encargado de Misicuni por parte del gobierno, hablaba que qué alegría le estamos dando a Cochabamba, 420 litros de agua por segundo. Eh, 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 espere un ratito, el anuncio era de 6 mil litros por segundo, 6 mil, 6 mil, y están produciendo 420, de 6 mil a 400, ¿sí? Es decir, los anuncios son siempre exagerados, siempre triunfalistas, y bueno, Misicuni tenía que entrar a funcionar después de muchas postergaciones en el 2016, y finalmente, parcialmente, lo hizo el 2017, en marzo del 2017, recordará el papelón que pasó Evo Morales, apretó el botoncito para empezar a botar el agua de Misicuni hacia la tubería que va hacia Cochabamba, y cuando los ductos empezaron a reventar uno tras otro, ¡pam, pam, pam, pam! Todos los tubos que reventaron, ¡ah, que los pague la alcaldía de Cochabamba! ¿Qué pasó? Que efectivamente, como dijo Jorge Alvarado, empezaron a bombear 420 litros de agua, pero la tubería está, tiene una capacidad de solo 300 litros. Entonces, a una tubería con esa capacidad de 300, le botan 420 estalla, por un tema de presión, ¿verdad? y pensaban producir 6.000 litros de agua por segundo. Claro, los 6.000 litros eran para todo, para la hidroeléctrica, para el agua, para el riego, etcétera, etcétera. Lo concreto es que están produciendo solo para el agua hacia Cochabamba, y ahora están haciendo tuberías para entregar agua a otros 6 municipios que son próximos a la capital cochabambina, en el área metropolitana. Lo concreto es que, a pesar del papelón que pasó Evo Morales, él lanzó unas cifras en esa ocasión. La represa, costo final, 146 millones de dólares, la tubería, que van a necesitar, otros 85 millones de dólares, y la central hidroeléctrica, 142 millones de dólares. En total, 373 millones de dólares, es decir, tres veces más del presupuesto inicial del año 2007. Pero Misicuni también entraña uno de los actos de corrupción más grandes del gobierno. ¿Por qué? Porque las tres fases, los tres proyectos que se licitaron en Misicuni, los ganó sin licitación la CAMSE. Fue adjudicación directa. Dije que se licitaron, perdón, corrigo, no se licitaron. Misicuni, la construcción de la represa, se había adjudicado a un consorcio, que se llamaba Consorcio Hiderológico Hidroeléctrico Misicuni, que tenía como aliado o socio una empresa italiana, y bueno, estaban construyendo la presa sin ningún problema, hasta que apareció la CAMSE, y apareció Jorge Alvarado. Entonces, Jorge Alvarado tumbó el contrato con este consorcio, los acusó de fraude, los acusó de cualquier cosa, los amenazó con meterlos presos, tuvieron que salir corriendo, escapando, pues, metían presos, pero dejaron toda la maquinaria en Misicuni. Y habían construido 100 metros de altura, y entonces apareció doña Gabriela Zapata, una gran negociación, y sin licitación, adjudicación directa, CAMSE se adjudicó, de los cuatro proyectos de Misicuni, se adjudicó tres, con el dedito, con el dedito de altas esferas del gobierno. ¿Para qué mencionarlo? Hay sobreprecio, hay recontra sobreprecio. Primero, la CAMSE no puso un solo tractor, no puso nada, porque usó todo el equipo, que es bastante y caro, de la empresa anterior. Y luego pidió reformulación del presupuesto, reformulación del presupuesto, ya el 14, Alvarado decía que se necesitaban más de 100 millones adicionales, y así fue. Y la CAMSE recibió todo el apoyo económico que requirió, y nadie sabe quiénes dieron la mordida entonces. Pero de que hay sobreprecios, hay un sobreprecio espantoso. Ya la entrega de estos contratos sin licitación es sospecha, y tendrían que estar presos todos, los involucrados, los ejecutivos de CAMSE, que nadie sabe quiénes son, porque no tienen dirección, no tenían ni NIP cuando ganaron estos millonarios contratos. Bueno, demos vuelta a la página de Misicuni, y vamos a los otros temas. Cochabamba fue el departamento, pero las provincias, allí donde está el Chaparri, la producción de coca, que se beneficiaron con las obras más grandes que usted pueda imaginar. No solo del Bolivia Evo Cumple, Bolivia cambia Evo Cumple, Cochabamba fue la que más canchitas de fútbol recibió, más tingladitos, más de todas estas obras chicas, en una inversión absolutamente millonaria. Pero al margen de eso, y al margen de Misicuni, pues, llegó las competencias de este año, las competencias deportivas, que le permitieron a Cochabamba y al presidente Evo Morales cumplir el sueño de convertir al Chaparri, pues, en un centro metropolitano modernísimo, con una inversión total de 250 millones de dólares, oiga, el monto es enorme, ¿verdad? 250 millones de dólares, para 14 campos o escenarios deportivos, dos villas deportivas, que fue para el desarrollo de los Juegos Ode Sur, que duraron 12 días. Pero después de los 12 días y 250 millones de dólares gastados, bueno, ha quedado una villa que costó casi 50 millones de dólares, que consiste en 14 bloques donde se alojaron los deportistas, que ahora está vacía, son 12 pisos de 48 departamentos en cada bloque, son en total 672 departamentos, cada departamento tres dormitorios y dos baños, y la idea era que la Agencia Estatal de la Vivienda pueda vender estos departamentos, pero claro, no están en Cochabamba, ¿no? Están en en provincia y cuando los campesinos fueron a querer comprarse un departamento, no podían creer el precio y entonces no los pueden vender y ahí está esta vía, ¿no? De 14 bloques y 672 departamentos bajo llave que se irá deteriorando con el tiempo. pero no solo eso, los Juegos Ode Sur dejaron estadios, dejaron una piscina olímpica, canchas de tenis, una piscina olímpica, un centro de alto rendimiento, el estadio de primer nivel de Villa Tunari, que parece que es un estadio modernísimo al estilo de la Champions League, ¿no? Otro estadio en Shinaota, el estadio de Ibergarzama con capacidad de 25 mil asistentes, Ibergarzama tiene 10 mil habitantes, ¿no? Y el estadio tiene una capacidad de 25 mil, seguramente ahí harán la proclamación de Evo Morales. Bueno, ya para que le cuento el aeropuerto de Chimoré, que no tiene que ver con los Juegos Ode Sur, que es una obra anterior, pero que igual está en el abandono, ¿no? Todas las obras que se han hecho, 250 millones de dólares, obras lujosísimas, ¿verdad? Pues están ahí en el abandono, la hierba y la floresta se va a comer esas obras porque el mantenimiento de una cancha de tenis, el mantenimiento de una piscina olímpica, todo aquello necesita mucho dinero, ¿no? Se necesita que se lo use, ¿no? En Villa Tunaria hay una cancha de tenis que es cubierta, el centro de rendimiento costó 31 millones de dólares, en la escuela de Sargentos hay muchas obras, entre ellas una para la competencia de carreras de caballo, seis millones de dólares invertido, bueno, ahí la tienen a manos de los militares que no tienen un solo caballo, a ver si, pues, acá el club de Sargentos les manda un par de caballos para que, bueno, estén paseando por esa obra de seis millones millones de dólares. La cantidad de dinero que se despilfarra en este país es impresionante y al mismo tiempo, al mismo tiempo, las obras que quedan a medio hacer. Página 7 mencionaba que hay mega obras municipales en el Chapare, mencionó esto del centro de alto rendimiento que se hizo para estos juegos o de sur, la piscina olímpica, estos tres estadios, el aeropuerto de Chimoré, el estadio de Villa Tunari y otro artículo de los tiempos a propósito de la fecha, 14 de septiembre, decía las obras más añoradas de Cochabamba están postergadas, el hospital del niño, la terminal del Vallo Alto, los mercados de Coraca y Santa Bárbara, los ductos de Misicuni, el Yachtabus, el tren metropolitano, el hospital del norte, bueno, el hospital de niño se invirtió un millón de dólares, empezó la primera fase y la obra fue abandonada. Hay otro hospital, el oftalmológico, que también se lo empezó a hacer, se lo terminó el oftalmológico, nunca funcionó y está en proceso de derrumbe solito. El hospital del norte empezó en 2012, tenía que ser entregado en 2012, se invirtió 5 millones 400 mil bolivianos, no pudo funcionar, salió 1 millón 700 mil del Bolivia Cambia, últimamente le han invertido otros 10 millones y no funciona. el mercado modelo del norte en el que se invirtió otro montón de dinero funciona a medias, el mercado de Coraca está parado hace 6 años, hay una escuela de bellas artes también, que tenía que funcionar en 2014, es decir, hace 4 años y no pasa nada, la terminal interprovincial de Valle Alto está las obras suspendidas desde el 2010, perdón, en 5 obras 36 millones de bolivianos que no han rendido, 36 millones de bolivianos por la alcantarilla en obras a medio o en obras que se terminan y se les pone un candado y no funcionan más. ¿Quién es el responsable de esto? El que dirige el programa Evo Cumple Bolivia Cambia Evo Cumple, es decir, los ministros de la presidencia, tendrían que estar todos presos, ¿verdad? Y el presidente que decide qué obra se hace. El abandono de estas obras magníficas, pero extraordinariamente bien hechas las de Ode Sur y que se las comerá el tiempo y la floresta, el chapare por falta de mantenimiento. ¿Qué van a hacer los cocaleros con una cancha de tenis? Una cancha de tenis bárbara. Una piscina olímpica que ahí está, ¿no? Ahí está. Como les digo y les subrayo el monto, 250 millones de dólares que se gastaron en esos juegos, la mayoría de las obras están bajo la sospecha de corrupción. Recuerda usted que se puso en evidencia cómo Botón demuestra el encuentro del presidente con su exministro Grox y con un amigo de Grox antes de lanzar una convocatoria para dos proyectos que precisamente se adjudicaron los que estaban en la reunión con el presidente, Grox y su amigo. Y cómo eso funcionó con todo, con todo lo demás. Eso para poner en contraste el tratamiento que se le da al alcalde de Cochabamba, José María Leyes. Sí, en Cochabamba hubo mucha corrupción, mucha plata, mucha construcción mucha inversión y nadie rinde cuentas. Nadie rinde cuentas a la Contraloría, nadie rinde cuentas sobre el dinero sacado del Bolivia Cambia Evo Cumple si las obras funcionan o no funcionan, quién es el responsable. Bueno, de esa, de toda esta inversión monumental no hay responsables. Nadie quiere ser responsable y les da lo mismo que el aeropuerto de Chimoré que costó una fortuna no funcione, ¿no? Por lo menos no funciona para vuelos legales. Es un aeropuerto precioso, le voy a decir, que antes era una pista para uso militar y sigue siendo una pista para uso militar y ahí está, sin pasajeros, sin siquiera un portero. ¿Qué proyectos más están en marcha y que también son materia de sospecha? Bueno, en marcha está que un día se constituya el Parlamento de UNASUR, la Unidad de Naciones Suramericanas. Bolivia, es decir, sí, nosotros, los bolivianos, hemos gastado otros 62 millones de dólares en la construcción de un parlamento latinoamericano con una construcción monumental, monumental, lujosísima, con ese estilo arquitectónico como es el palacete de Evo Morales cerca de la Plaza Murillo. Bueno, el presidente ha inaugurado UNASUR, parece como parte los festejos del 14 de septiembre, parece que ya no tienen norte político, no se da cuenta que algo como esto va en contra, es decir, al inaugurar UNASUR no gana un solo adepto, pierde, pierde alguien que tenga dos dedos de frente, ¿cómo es posible que hemos gastado 62 millones de dólares en semanente construcción, en medio de la nada, en medio de un pueblito que se llama San Benito, a 40 kilómetros de la ciudad de Cochabamba y que va a servir para el festejo de matrimonios y graduaciones. Eso es lo que dijo Evo Morales al inaugurar, bueno, no había nadie, pues no había ningún parlamentario de UNASUR, ¿no? Estaba él y la comparsa que lo acompaña siempre. y dijo allí, muy suelto de cuerpo, que bueno, aquí se pueden festejar matrimonios y graduaciones, ¿no? Entonces, la población de San Benito que tiene todos los requerimientos de cualquier pueblo de nuestro país, necesidad de agua potable, necesidad de alcantarilla, necesidad de un centro de salud bien equipado, etcétera, tendrá el centro de eventos más grande de Bolivia y no sé si más grande de América Latina, ¿no? Ahí se podrán hacer matrimonios y prestes a lo grande, 62 millones de dólares, lo que significa más de seis hospitales de segundo nivel bien equipado, pero bien equipado, ¿no? Que no hay en el país, excepto los que en La Paz ha levantado la alcaldía de esta ciudad y que cada hospital costó 10 millones de dólares en La Paz, por eso hago el cálculo de que con el edificio de Unasur, Cochabamba hubiera podido tener seis magníficos hospitales muy bien equipados y no como esos que están a medio hacer, el hospital del niño que es la aspiración de Cochabamba, el hospital del norte, el oftalmológico, que son todas, son todos sueños, proyectos a medio hacer donde se tiró plata y nunca se terminó la obra. Y bueno, en la promesa a medio hacer está el tren eléctrico. Como se hicieron los teleféricos en La Paz, Cochabamba no podía quedarse atrás y entonces Evo Morales dijo, bueno, les vamos a hacer un tren eléctrico. ¿Cuánto va a costar el tren eléctrico? 477 millones de dólares. Se podrían hacer 47 hospitales de segundo nivel súper bien equipados. Bueno, 477 millones de dólares de los cuales ya se han gastado 30 millones de dólares en parte de los gastos fue la llegada de un convoy de rieles. Esto fue extraordinario. ¿Y a quién se le compra las rieles? A los chinos. Es que los chinos han encontrado en Bolivia una fuente de negocios extraordinarios. No es que China nos presta plata y que nos condiciona a comprar de la China. No, mentira. Le compramos a la China porque simplemente son... los queremos, ¿no? Parece que los queremos. Evo Morales los adora y son sus socios de primer nivel y entonces no solo contratamos a la CAMSE sin licitación para Missy Juni sino que también le vamos a comprar las rieles para el tren eléctrico. Han llegado 24 camiones con 33 toneladas cada uno de rieles. 6 millones de dólares es la factura de este primer convoy de riel. Primer convoy no sabemos cuántos más lleguen, ¿no? 5200 toneladas de rieles chinas llegaron a Cochabón. Bueno, se hará este tren eléctrico fantástico, carísimo, como los teleféricos, ¿verdad? Que son magníficos. Es como una familia muy pobre una familia que está sobreviviendo que es nuestro país a la que con toda la plata que tenga el padre más un crédito bancario y crédito de todos los vecinos se compre un Mercedes Benz. Eso es lo que está haciendo Evo Morales, es decir, el teleférico La Paz ha sido un gasto tan grande, además una empresa obviamente deficitaria. Y este tren eléctrico en Cochabamba va a ser una obra similar. Bueno, está retrasada, le digo, está retrasada de las promesas de Evo Morales y el tema es el financiamiento. ¿De dónde va a sacar Evo Morales la plata? Ya sacó 30 millones de dólares, pero claro, nuestros impuestos están dirigidos a eso. El gran problema es hay licitación, hay control, ¿cuánto es el margen del sobreprecio? Pues el teleférico con el teleférico de La Paz podían haber hecho teleféricos en todo el país. ¿Qué hay sobreprecio? De eso no hay duda. ¿Y en el tren eléctrico hay sobreprecio? Ah, sin duda hay sobreprecio. ¿Cuántas empresas licitaron? ¿Hay un control por parte de la contraloría? No, no hay nada porque Evo Morales dice hay que hacer desembolsa y se desembolsa. Bueno, y la última promesa de Evo Morales a propósito de Cochabamba es que ha descubierto que existe una grave enfermedad en el país que se llama cáncer. Recién lo ha descubierto, recién. Dijo, ah, es que no me han advertido. Bueno, que es impresionante. Y entonces, porque además como hay rumores de que él mismo podría padecer esta terrible enfermedad que le costó la vida a su querido amigo y compañero Hugo Chávez, etcétera, etcétera, pues está sorprendido de las consecuencias terribles que trae el cáncer y entonces va a ser un hospital oncológico bárbaro para ofrecer radioterapia en Sacaba, en Sacaba. Es decir, usted que está enfermo en Cochabamba tiene que ir hasta Cochabamba, perdón, hasta Sacaba para hacerse atender. Va a costar un montón de millones de dólares, pues yo estoy de acuerdo, en un hospital, en un oncológico que se gaste lo que tenga que gastarse. El tema es que con este gobierno nunca hay licitaciones, nunca se ve lo mejor y más barato, en fin, siempre hay que hacer amigo del régimen para adjudicarse una de estas obras. Pero esa es la promesa, un oncológico en Sacaba. Es decir, parecería que hay la república cocalera de Evo Morales, ¿verdad? Y allí se concentran las grandes obras, los grandes estadios, las grandes canchas de fútbol y ahora un centro oncológico, las villas, los bloques, en fin. Mire, esa malversación, con esa malversación, no hay duda que Bolivia hubiera podido resolver los problemas básicos que padece su población. Bueno, Cochabamba, adelante, no queda otra, esperemos otra revolución como la de 1810 que se está recordando ahora, que se pongan a la cabeza nuevos líderes y que podamos hacer respetar nuestro voto, el voto para la alcaldía y el voto del referendo, pues esperemos que surjan muchos Esteban Arce que puedan encabezar esta revolución democrática que tanto necesita Cochabamba y el país. Me despido de ustedes, muchas gracias, será hasta mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando. ¡Gracias!